Mi querido Manuel Somoza, qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda? Presidente de Inversiones de CI Banco, de CI Banco. Gracias por acompañarnos. Te escucho, mi querido Manuel. ¿Cuáles fueron los rendimientos de tus fondos de inversión en febrero? Para más adelante irnos con José María Bolio, director ejecutivo de Banca Comercial de CI Banco, que se encuentra en la cabina de Grupo Imagen en la Ciudad de México. Manuel, bienvenido. Te escuchamos. Gracias, Fernanda. Estoy aquí en tu tierra, en Chihuahua. Ay, qué bonito. Y con mucho gusto te comento cómo nos fue en febrero. Francamente estoy muy contento. Tenemos nueve fondos de inversión que tuvieron un febrero muy bueno. Bueno, prácticamente todo es mejor que enero y mucho mejor que los resultados alcanzados el año pasado. Para ser muy objetivo y breve, te voy a decir que en la parte donde invertimos en renta fija pesos, que ya hemos recomendado en forma importante, bueno, pues los resultados son sorprendentes. Entonces, acuérdate que el Banco de México tiene una tasa de referencia, una tasa de fondeo, que está en niveles de 8.25. Sin embargo, hemos visto a los mismos 7 y 28 días, que también son otros referentes, bueno, pues que están dando un rendimiento alrededor del 8.15%. Pues nuestro fondo se invierte en papeles, nada más del gobierno mexicano, que tiene calificación 30 y más, que tiene liquidez 24, o sea, todos los días 24 horas, tiene liquidez inmediata, que nada más invierte en títulos emitidos por el gobierno federal. En el mes de febrero tuvo un rendimiento del 8.78%. Este es un rendimiento gruto anualizado, antes de impuestos y comisiones, y que nos da un acumulado en los dos primeros meses del 8.79%. Créeme que este es un resultado, francamente, muy bueno, porque si esperamos que la inflación este año esté en el 3.7%, pues tenemos una tasa real de casi 5 puntos invirtiendo en este tipo de instrumentos. O sea, sí vale mucho la pena invertir en pesos y aprovechar esta gran diferencia de rendimientos que hay entre los bonos en pesos y otros países en otras maneras. Por ejemplo, si pierdes tú a 10 años en dólares, el rendimiento en dólares sería nada más del 2.60%, en cuanto que en México, pues estamos hablando ya de estos 8.75%. Y por eso hemos visto en estos dos primeros meses del año, como hay muchos extranjeros que han venido a convertir sus dólares a pesos, los han cambiado, han recibido pesos, y con esos pesos han comprado bonos del gobierno mexicano. ¿Cuánto han comprado? En los primeros dos meses como 7.000 millones de pesos. Entonces, este es un fondo que realmente seguimos recomendando porque la inversión en pesos nos parece bastante adecuada. Nuestros fondos en dólares también tuvieron un comportamiento muy adecuado. El fondo en dólares que funciona como chequera, viene pagando un rendimiento en los dos primeros meses del 0.41%, que al final del año nos va a llevar a un rendimiento total como de 2%. Es un rendimiento pequeñito, pero es un rendimiento en dólares. Ahí no se puede, nadie no le puede tratar de tener rendimientos grandes porque no hay manera de hacerlo sin tomar riesgos excesivos. Entonces, este fondo va muy bien, funciona muy bien, como si tuviera una chequera en dólares, que por cierto, pues nadie puede tener chequeras en dólares como persona física en territorio mexicano con infección de los que operan en la frontera. Y el fondo en dólares que entiende en renta fija también con un poquito más de riesgo y más a largo plazo, pues trae un rendimiento en los dos primeros meses del 1.17%. Si esto lo anualizáramos, ahora pues te llevaría un rendimiento como del 10%. Yo creo que este es un fondo que debe de dar, no hay una probabilidad más o menos alta de que pague un rendimiento entre el 35% en dólares en el año. Y por último, en los fondos que sí son de riesgo, donde se puede ganar mucho y se puede perder mucho, pues afortunadamente hemos ganado mucho en enero y febrero. En el fondo que invierte en las bolsas de Nueva York, tenemos un rendimiento en dólares en los primeros dos meses del 14.66%. Sí, 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 14 puntos. Increíble. Así es. Increíble. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que vayamos a hacer en los próximos dos meses otro 14%. Esto no está marcando tendencia. Esto lo único que dice es que tuvimos dos muy buenos meses, extraordinariamente buenos, y que de aquí a diciembre el rendimiento va a ser ya mucho más moderado, entre los 4 y el 5%. Salvo que Estados Unidos y China sirven un acuerdo, podría tener un crecimiento un poquito mayor. El fondo que invierte en 30 empresas europeas de gran calidad, tuvo un rendimiento en el mes de febrero del 4% en euros, lleva un rendimiento acumulado de 10% en lo que va del año, 10% en euros. No es nada malo, es un magnífico rendimiento, y también creemos que de aquí a diciembre va a tener un rendimiento mucho más, mucho más moderado. Lo que trae un rendimiento positivo en el año es nuestro fondo que invierte en la Bolsa Mexicana de Valores, pero sí que soy muy franco, para mí la perspectiva no es tan buena, porque si puedo ganar sin riesgo el 8.68 en el fondo de renta fija, pues ¿por qué me arriesgo a comprar la renta variable en pesos? Me gusta mucho la renta variable en dólares, porque si invertimos en las bolsas de gloria, pues lo hacemos a través de la Bolsa Mexicana desde México. Entonces, si tuvimos un poder extraordinario, mi querida Fernanda. Pues gracias, mi querido Manuel Somoza, por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Y dándole la bienvenida a José María Bolio, director ejecutivo de Banca Comercial de Cibanco. Pues, José María, ¿qué es CICASH? ¿Qué es eso? Hola, Fer, qué gusto saludarte. Te mando un beso hasta Tampico y saludos a tu auditorio, y especialmente a los que residen en esa magnífica ciudad en la que tenemos una sucursal. Y al platicarte del producto, pues a toda la gente de Tampico, los invito a ir a nuestra sucursal en Plaza Dorada para que conozcan este producto. Es una manera de viajar sin llevar efectivo y poder pagar en moneda local en otros países. Te explico, si yo ahorita voy a la sucursal, ahí a Plaza Dorada, llevo pesos en efectivo, compro dólares y los meto en esta tarjeta. Es una tarjeta Visa de aceptación mundial y llevo dólares. Viajo a Estados Unidos y cuando uso la tarjeta en un comercio o en el cajero automático, estoy firmando en dólares. Con esto ya no tengo cada transacción que estar a expensas del tipo de cambio que exista en ese momento. Yo cuando hago la recarga, ya sé a qué tipo de cambio me llevo mis dólares o me llevo euros, libras, yenes y dólares canadienses, que son las cinco divisas que pueden estar al mismo tiempo operando en esta C-Cash Multicurrency, que no es una cuenta, es una tarjeta de prepago. El trámite es muy sencillo, muy rápido y muy conveniente. Tu auditorio puede ir a 205 sucursales que tenemos en el país, pero bueno, pues hoy, porque estás allá, invito a la gente de Tampico a visitarnos. Muchas gracias, mi querido José Manuel. Aquí hay muchas mujeres y hombres escuchándote en vivo y a todo color. Y bueno, así como ellos, en otras partes de México está Cibanco. Cibanco, me das dos datos, por favor, de Cibanco para ponernos en contacto con ustedes en caso de querer alguna inversión. Entiendo que las inversiones parten de qué monto, José María, a partir de qué monto. En el banco la gente puede invertir desde 10 mil pesos en nuestras cuentas, pero como bien sabes, en el caso de C-Estrategias, Manuel tiene un teléfono que le pido que nos comparta para que cualquier persona llame y nos pregunte. Manuel. Ya no está, es el 11001586. Ese es el teléfono de C-Estrategias para cualquier duda respecto de nuestras inversiones. 11001586. Por eso te preguntaba a ti, José María, porque sabía que ya no estaba Manuel. Perdóname Fer, pero me falló. ¿Nos das nuevamente 11? 11001586. Gracias, gracias mi querido José María Bolio por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Esto es Cibanco. Voy a una pausa. Agradezco enormemente a los patrocinadores que hacen posible el programa. Gracias. Volvemos con Emilio Valles Vidrio, con el papel de las instituciones calificadoras de valores. ¿Importa o no importa el tema de las calificadoras? Volvemos. Quédate conmigo. Gracias. 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 Gracias.